La batalla de Salamina La batalla de Salamina Para trabajar, vagos ignorantes Tamastes, fiel escudero, manos a la obra Nos contratan para sobornar a Pompeyo Salvar a una reina Y ganar un reino Lo normal para unos mercenarios ¡Ponga de ataque! ¡Alpairo! ¡Velocidad de galera! ¡Más rápido! Calma ahora Piedras y escombros No estoy ciega Se ven los escollos Tres viajes Y ya das órdenes como si mandaras Disfruto viendo como se te cae la baba sobre la barca, Foxidas Mejor no acabar en el mar No es final Para un héroe Como yo Un héroe de verdad se salvaría nadando Los veo No pienso escurrirme por un desagüe por nada ¿Lo estás haciendo para impresionar? Veo velas en el horizonte Esos colores no son de Roma ¿En qué embrollo nos ha metido la bendita reina? Naves de Ptolomeo Por cortesía de la orden de los antiguos ¿Qué tratos pueden querer con Pompeyo? Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra Pretenden evitar la alianza antes de que suceda ¡Démonos prisa! Con la meada de Poseidón El aire parece estar en llamas Los mares bullen cerca del volcán Hay que mantener la distancia si no queremos cogernos ¿Es el metana? Lleva mucho sin entrar en erupción No me sorprendería que lo hicieran ¡Preparaos! ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! ¡Suscríbete! ¡Los disparan! ¡Disparad los escudos! ¡Disparando! 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 ¡Escota! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Contravejar salud! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Meo Vares, acercándose rápido! ¡Tirad velocidad de galera! ¡Más velocidad, Senú! ¡Aumentad el ritmo! ¡Nos están disparando! ¡Estos malaquías son nuestros! ¡Apuntad a la popa! ¡Llevan aceite y arderán como mierda de camello! ¡Ahora nos dieron! ¡Disparando! ¡Velocidad embestida! ¡Abridlos en canal! ¡A la va! ¡Disparando! ¡Vamos! ¡Velocidad embestida! ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pasado! ¡Eso nos ha dado de miedo! ¡Escota! ¡Escota! ¡Corre disparando! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Viva! ¡Eso nos ha dado de miedo! ¡Disparando! ¡Ah! ¡Ha caído el último de ellos! Y sin noticias de tu romano de poca fe ¡Cuidado con tus mofas, capitán! Pompeyo es un aliado necesario y un buen general No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle ¡Soy como soy! ¡No cambiaré ni por reyes ni por reinas! ¡Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo! ¡Acelerar! ¡Nadie en su sano juicio me aceptaría! ¡Yo te acepto! ¡Todos nosotros! ¡Hálala! ¡Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo! Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace ¡Pero no hay otra manera! ¿Ah, sí? Pompeyo estará donde acordamos, en la costa de Tera ¡Adelante! ¡Más velocidad, Senú! ¡Más velocidad, Senú! ¡Aumentad el ritmo! ¡Elevad la cadencia! ¡Necesito más velocidad! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Navega al norte! ¡Calma! ¡Puede haber patrullas más adelante! ¿Me pides que me aleje de una pelea? ¡Por la mierda de Hades! ¡Claro que no! ¡Pero no quiero morir defendiendo a un romano! ¡Y menos si tiene a sus propios protectores! ¡Mira! ¡Debería subirte a este trirreme! ¡Encajaría! ¡Bombas de fuego! ¡Listos para usar al acercarse! ¡Elevad la cadencia! ¡Necesito más velocidad! ¡Más velocidad, Senú! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Escota! 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 ¡Vamos! ¡Trata! ¡Escota! ¡Escota! ¡Maldita sea! ¡Nos dieron! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡En la Tasia, Pompeyo Arrecia! ¡Hay que pararlo! ¡No deis tregua a esos cabrones! ¡Los destruiremos o los hundiremos con nosotros! ¡Voy a disparar! ¡Nos están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Velocidad de galera! ¡Eso se une! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Criento! ¡Criento! ¡Disparando! ¡Necesito más velocidad! ¡Disparando! ¡Escoja! ¡Velocidad de galera! ¡Y se están disparando! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Escota! ¡Escota! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Queda uno más! ¡Le has echado valor! ¡Puede que seas algo más que cortesías reales! ¡Vigila esa lengua, anciana! ¡Se hunden! ¡Así se juega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bien luchado! ¡Ahora busquemos a ese Metrocoites! ¡Nunca he visto de cerca a un general romano! ¡No te preocupes, Aya! ¡Me portaré como es debido! ¡Guerra civil en Egipto y un trirreme mercenario viene a ayudar! ¿En plena guerra con César no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir. Pompeyo Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra. ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. Quiere algo más que un aliado. Busca un rey. Valiosa amistad, ciertamente. De acuerdo. Mi flota ya está lista para Egipto. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video